Nosotros somos de la Secretaría Nacional de Niñez, que dependemos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Dentro de la Secretaría somos del programa Jugando Construimos Ciudadanía, que es un programa que se encarga de captar productores de la economía social de todo el país, que produzcan juguetes, por lo general de tela y de madera, se los capacita a estos productores, se compra lo que producen, la Secretaría compra y arma kits de juguetes, y después esos kits son repartidos a centros de niñez, también de todo el país, y después de esa llegada a los centros de niñez, lo que se hacen son capacitaciones a los docentes y no docentes que se encargan de estos centros, sobre el juego, el juego desde la perspectiva de derecho, y también lo que hacemos en particular, que es lo que vinimos a hacer hoy, es una observación e investigación sobre el juego. Bueno, Leandro, ¿hay algunos juguetes aquí ya en el jardín a disposición de los chicos que son parte de este programa? Sí, claro, a principio, no a mitad de año, hicieron entregas desde el programa, con la idea de esto, de equipar los diferentes centros que hay de niñez en el país, de equipar con juguetes, pero a la más proponer una política pública que aborde el juego, más allá de los juguetes específicamente, sino también de generar espacios donde reflexionar la importancia que tiene el juego en el desarrollo de la niñez. Así que por eso, primero está la etapa de la entrega de juguetes, después hay un foro que se va a hacer en la provincia en el mes de septiembre, donde también se van a trabajar estos temas, y en este espacio en particular de la visita a los jardines que hay en la provincia y en otras también, poder promover las diferentes prácticas que hay, todo el trabajo que hacen los docentes, que la verdad es muy interesante para darlo a conocer. Bueno, se quedan aquí en la zona observando la tarea diaria, entonces. Sí, estamos acá durante todo el día, venimos de Bariloche, así que la idea es seguir también recorriendo algunos de los centros que se hicieron entrega de los juguetes y poder conocer las prácticas de los docentes, de los demás compañeros que están acá cotidianamente trabajando en estos espacios. Cuando hacen esta recorrida habitual, ¿qué es lo más frecuente con lo que se pueden encontrar? No, lo interesante justamente es eso, digamos, la multiplicidad de espacios vinculados a la infancia, los diferentes modos de organización, las prácticas comunitarias que hay, recién comentamos que ahora están armando una plaza acá en la entrada, cómo se participa en la comunidad en ese proceso, los talleres que se dan también para los adultos, cómo se invita a participar los padres de los niños, digamos, y los diferentes modos también de visualizar el juego en la niñez, que es lo más interesante, ¿no? Que son un espacio de inventiva constante. Bueno, Agustina, esta es la primera visita aquí al Bolsón. Sí, es la primera vez que visitamos acá al Bolsón y que conocemos esta institución. Y bueno, nos estamos interiorizando de su forma de organización y de su trabajo cotidiano, que la verdad que es muy importante, muy interesante. ¿Pudieron compartir ya un rato de juego con los niños, ver cómo se distribuyen en el espacio y demás? Sí, estuvimos haciendo una observación de algún juego que están iniciando y, bueno, del momento que están aprendiendo a tener cotidiano, del saludo a la bandera, de izar la bandera, que la verdad que es muy lindo verlo en chicos tan chiquititos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.